A ver, comunicado oficial, Capcom retrasa la beta de Resident Evil Resistant para PS4 y PC, solo sigue adelante en Xbox One. Esa es la última noticia. Ha detectado un problema técnico en la versión de PS4 que se está investigando. La versión para Steam, que aún no estaba disponible, también se ha visto afectada y no se lanzará por el momento. Esto es todo de Resident Evil para PS4 y Steam, que se retrasa. Venga, un saludo y hasta luego. ¡Gracias!